...el presidente del tribunal diciendo que ellos tenían altísimos estándares en la ley de mecanismos alternativos y como por supuesto la ley general no puede, como dice Damián, bajarlos, sino que debe, por supuesto, estar a la altura de muchas de las entidades federativas que han logrado avances importantísimos en estos mecanismos alternativos de solución de controversia. Hoy nos convoca la necesidad de reflexionar sobre un asunto de relevancia para la sociedad mexicana, la creación de esta herramienta que promueva la participación ciudadana en la impartición de justicia vía extrajudicial a través de la instrumentación de soluciones efectivas, confiables, contundentes a sus problemáticas sin que requieran acudir a instancias jurisdiccionales, porque como decían mis compañeros senadores, esto es parte del acceso a la justicia, aunque es extrajudicial, pero es parte del acceso a la justicia y el acceso a la justicia tiene que estar al alcance de todas y todos los ciudadanos, tiene que estar al alcance de todos los justiciables. Y buscamos reducir con esto el número de expedientes que se judicializan en todo el país. Acabamos de escuchar que son dos millones de expedientes o de asuntos civiles, familiares y mercantiles al año. Dos millones de asuntos. Y bueno, esto también, obviamente, estos mecanismos alternativos promocionan y fomentan la cultura de la paz. La justicia es un principio que debe imperar en todos los estados democráticos y en el Estado de Derecho. Desde el Senado de la República hemos buscado impulsar impartición de justicia que involucre de manera directa a las personas justiciables, como lo hicimos en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Que, por cierto, fue construido con todas las fuerzas políticas y aprobado por unanimidad del Congreso Federal. La posibilidad de que se pueda llegar a un acuerdo al momento de tener un conflicto abona la cultura de la paz, fomenta el respeto, fomenta el diálogo, que hoy más que nada debe promoverse y utilizarse para la solución de todos los conflictos que se enfrentan o en los que se enfrentan las personas. La alternativa que buscamos plantear en el Congreso Federal es que los problemas lleguen a una solución de manera más pronta, más económica, sin grandes costas y con un mecanismo que sea eficiente y que incentive que las personas hagan saber sus pretensiones sin formalismos excesivos y, claro, siempre que su contraparte se obligue también a cumplir los acuerdos a los que se llegan. Es por eso que también buscamos que la inscripción de los convenios para su institución sea obligatoria. Les comparto que las y los senadores estamos comprometidos con trabajar de la mano con todas las fuerzas políticas, así como con nuestra colegisladora, que por cierto fue un éxito que la colegisladora de verdad estuviera en la construcción del Código Nacional de Procedimientos permanentemente y queremos que la colegisladora esté permanentemente en la construcción de esta ley general. Porque así vamos juntos, tanto el Senado como la Cámara de Diputados, en esta construcción de esta ley tan importante. Y por eso queremos que también esté presente en todo. Los mecanismos alternativos de solución de controversias permiten otorgar igualdad de oportunidades a los justiciables para que puedan resolver por ellos mismos sus conflictos a través de este procedimiento sencillo basado en la voluntad, en la prontitud, la honestidad, la confidencialidad y la economía en el que se privilegie la cooperación, la comprensión, la negociación, la tolerancia y el diario. Es importante que en los procesos legislativos participen activamente la ciudadanía y las instituciones, no sólo para legitimar las leyes que expedimos, sino también para generar normas claras, viables, vinculantes para los destinatarios de las normas. Si no intervienen los destinatarios de las normas, no podremos legitimar un producto legislativo, ni podrá ser este producto legislativo un producto que dé respuesta a las necesidades reales de los destinatarios de las normas. Así que creo que es obligación del Congreso Federal, pero también de los congresos locales, escuchar a todas las voces, a todas, para construir con todas y todas que representan las distintas voluntades políticas, un producto legislativo. En 2017, fíjense, en 2017, se reformó la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos para facultar al Poder Legislativo Federal a expedir esta ley, esta ley general, que establezca, como se ha dicho aquí, las bases, los principios, y se concedió un plazo de 180 días para tal efecto. Llevamos seis años. Seis años, lamentablemente, y los proyectos legislativos que tenemos aquí no han todavía trascendido, ni se han procesado legislativamente. Tenemos esta gran oportunidad, este momento histórico, para impulsar y crear este nuevo ordenamiento que responde a esta deuda que tenemos. Es una deuda del Estado mexicano con la población en los temas de impartición de justicia y de acceso a la justicia. Por este motivo, hemos preparado estos espacios, estos foros, con el fin de conocer las experiencias de los propios Estados, las visiones que tienen, los retos que han tenido y los que se han enfrentado en la práctica estos operadores jurídicos de los diversos Estados de la República.